Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes en este hermosísimo miércoles 25 de agosto ya, ombligo de año, y por cerrar este mes que ha sido de lluvias y tormentas, tremendo un saludo fraternal enorme a nuestros hermanos y hermanas en Veracruz, en Puebla, y en todos aquellos estados donde han sufrido los embates del huracán. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, con muchísimo, muchísimo cariño de parte del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Agradecemos profunda, profundamente el apoyo y la asistencia de cada miércoles valiosísima interpretación en lengua de señas mexicana, de la Academia de Lengua de Señas Mexicana, del DIF CDMX, un abrazo caluroso también a la licenciada Estela Demián, quien encabeza esa noble, noble institución. Muchísimas gracias. Y como cada miércoles también agradecemos la participación del área de comunicación social y relaciones públicas de este Tribunal Electoral, quienes a través de nuestra querida Jimena y David nos acompañan cada miércoles para ayudarnos a que esta transmisión se lleve a cabo. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Jimenita. Los bajo para que sigamos haciendo lo nuestro. Muchas, muchas gracias y un abrazo fraternal. Y bueno, pues esta tarde de súper, súper manteles largos, increíble, está con nosotros el doctor Javier López Casarín, doctor de todo el tribunal, de parte de la magistrada Mataticia Mercado Ramírez, quien encabeza esta noble iniciativa. Reciba usted un fraternal, fraternal abrazo. Además, que entiendo, se estrena con nosotros ya en la plataforma en vivo y además su primera aparición, digamos, en materia de difusión y divulgación como diputado de la 45 legislatura, lo cual, pues para nosotros es un privilegio y un honor. Mi queridísimo doctor, sea usted bienvenido a charlas de café. Muchísimas gracias, Norma. Un placer compartir espacio, pantalla, un espacio para comunicar, pues para platicar de temas tan interesantes que hoy día se han vuelto parte de nuestro día a día y que sin lugar a duda ameritan una reflexión, sino para entenderlo, para poder ver hacia dónde va, que es hoy donde estamos obligados, saber dónde estamos parados, a dónde vamos para poder prepararnos y enfrentar. Es correcto, doctor, es correcto. Y si me lo permite, iniciaré esta hermosa charla y esta presentación de este tema que también, como bien lo dice, habla de la innovación, que usted tiene todo el expertise, es un experto en la materia. Iniciaré leyendo, pues, que su semblanza, que además de espectacular, tengo el conocimiento que no es toda, pero humildemente usted nos comparte un pedazo de su vida grande, grande, y bueno, voy a, para que toda la audiencia conozca quién es el doctor Javier López Casarín, me permitiré leer la semblanza curricular. Es orgulloso mexicano y ciudadano del mundo, emprendedor y fiel creyente en la innovación como agente de cambio y motor de las economías. Es empresario, estratega, comprometido con su país. Tiene una gran experiencia en los sectores sociales, financieros, tecnológicos y de telecomunicaciones. Casado y padre de familia de cuatro hijos. Incansable entusiasta por viajar, descubrir, conocer, aprender y disfrutar de la vida. Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas, Administración Pública. Cuenta con una maestría en Dirección y Gestión Ambiental, Aspectos Jurídicos y Empresariales por la Universidad de Barcelona. Una especialización en Gestión y Análisis de Políticas Ambientales por el Instituto Nacional de Administración Pública. Y un posgrado en alta dirección del EI Business School en Madrid. Es presidente de la Conferencia de Autoridades Locales de América del Norte, CALAN, y la Red de Alcaldes, RECAN. Asesor honorífico de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados en la 44 legislatura, así como de la Comisión Jurídica de la Confederación de CONCAMIN. Actualmente es diputado federal por la 44 legislatura de la Cámara de Diputados. Presidió el Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación, COTESI, de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Importante conferencista en materia de innovación en países de la Unión Europea, Estados Unidos, Centroamérica y, por supuesto, México. Siendo las universidades su principal punto de contacto con los jóvenes, destacando su participación en universidades mexicanas. Reconocido con el doctorado honoris causa por la Academia Mexicana del Derecho Internacional, de la cual es académico de número y presidente de la Comisión Internacional de Innovación. Asimismo, fue galardonado con la presea del Orden Mexicana del Derecho, la Cultura y la Paz. Es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, miembro de los 300 Young Leaders of the World del Center of Liberal Cities, Ministerio del Desarrollo Nacional del Gobierno de Singapur. Grupo selecto de líderes de diversos sectores que conforman la agenda urbana global. Así como miembro del Abundance 360 y Strategic Coach. Autor del libro Diálogos por la Innovación, actualmente en proceso de impresión y del libro Innovación, una actitud, traducido al inglés y al chino mandarín, el cual se encuentra en formato impreso digital y audiolibro. Columnista en los medios de comunicación como El Economista, El Heraldo de México, Forbes México y colaborador en el noticiero ADN 40, Así Amanece, con Leonardo Curcio. Doctor, que nos agarre en la plataforma porque tanto talento nos la puede tumbar. Nos va a venir a presentar tu libro, ¿eh? Tiene palabras. Sí, esperamos que nos dé la premisa con su libro. Estamos teniendo un poquito... Cantado de la vida. Perfecto. Cantado de la vida cuenta con ello y te comparto que justamente el libro... ¿No es que se escucha? ¿Sí? ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha un poquito cortadito? Podría ver si hacemos algún ajuste. Ahí está, ya lo escuchamos perfectamente. ¿Sí? Sí. No sé si me escuchen bien, yo tengo un pequeño de rezago en la conexión, pero no se escucha bien. Sí lo escuchamos perfectamente, doctor. Sí se escucha. Caray, caray. Nosotros... ¿No me escuchas? Sí, doctor. Sí, sí lo escucho perfectamente, sí. ¿Usted a nosotros no, pero nosotros a usted sí? Sí lo escuchamos, doctor. Hola, hola. Bueno, estamos teniendo un poquitín de problemas en este momento. El doctor está tratando de resolver esta conexión que, como todas y todos ustedes saben, siempre tenemos un tema cuando se trata de la tecnología. La tecnología nos juega, nos juega la ruda, la ruda, la ruda. Y me voy a permitir presentar, porque no di los nombres, Margarita Marina Franco Martínez en el primer bloque interpretando en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Margarita. Y en el segundo bloque estará Javier Manuel Martínez Camacho, quien compartirá este servicio de interpretación maravilloso en lengua de señas mexicana, que nos ofrece tan amablemente el DIF de la Ciudad de México. Y bueno, yo les quiero anticipar en lo que el doctor recupera la señal que, bueno, tenemos hoy de verdad que un tema enorme. Y quién mejor que Javier López Casarín para darnos este contexto. Ya está de regreso con nosotros el doctor. Padrísimo. Ay, parece que ya. Sí, ya está la imagen, la vemos perfecta. Ay, qué bueno. Muy bien. Bueno, a ver, haciendo aquí ajustes técnicos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Al final se cortó un poquito, pero se mencionaba el libro. Te comparto algo. Para mí ha sido muy, muy gratificante que el libro haya tenido y venga teniendo una buena penetración en diferentes audiencias, porque a fin de cuentas de lo que se trata es llevar a la mesa un tema que pueda ser abordado con diferentes puntos de vista, porque a fin de cuentas lo que lo que hago en este libro es presentar una postura, es mi visión sobre la innovación, el rol de la innovación vinculado con la ciencia y la tecnología en cualquier economía en el país y en los países. Y cómo va con los estudios comparados que realizo, pues entiende y respaldo la la hipótesis de que esto es la innovación. Y así hago una serie de comparaciones entre la economía de México, por ejemplo, con Corea del Sur hace algunos años y los avances que ha tenido uno sobre el otro. Por supuesto, con un término que es de repente complejo, pero es muy claro y es decir, no hay gasto en ciencia, tecnología e innovación. El término que debemos de aprender a utilizar se llama inversión y eso va y eso va de por medio y es invertir en las futuras generaciones, es invertir en los ecosistemas, es invertir para propiciar este ambiente adecuado que detone innovación, mayor estudio, ciencia, tecnología y vaya esto repercutiendo. No solamente al sector público, sino por supuesto en el sector privado y como sociedad y señalando que la innovación no está acotada únicamente a temas de tecnología, sino a una actitud. ¿Y por qué de una actitud? Daré un ejemplo muy sencillo, gráfico, si me lo permiten, y es la cocina mexicana considerada un patrimonio de la humanidad. Y cuando empecé a rastrear sobre cuántas visitantes recibía el país o si pudiéramos encontrar algunas matrices o indicadores sobre la derrama económica que genera en el país, pues obviamente la cocina era muy limitado de encontrarlo. Cuando de repente participantes, chefs, empiezan y dueños de diferentes restaurantes, empiezan a jugar y empiezan a romper este esquema tradicional de que el chef se desee blanco y se visten de negro y aparecen con bigotes y aparecen tatuados y empiezan a jugar con su persona, rompiendo la regla tradicional que podríamos tener de imagen. Pero a la vez empiezan a ver una mezcla de ingredientes donde se mezclaba lo dulce con lo picante, con lo salado. Pero no nada más eso, de repente empieza uno a tener una experiencia cuando llega a un restaurante y los platos son de piedra y en otros son de madera. Y de repente esta transición que lleva tiempo nos lleva a que es votado hace un par de años uno de los mejores restaurantes en Nueva York, un restaurante mexicano y la chef número uno es una chef mexicana. Entonces de repente te das cuenta que al haber innovado en la preparación, en la textura, en la experiencia que tiene el comensal, pues de repente estás innovando en la manera tradicional o versus la que se venía heredando y de repente la cocina mexicana empieza a ser o a tener diferentes indicadores para detonar economía, para detonar derramas. Y no solo eso, sino que se empieza a abrir un apetito por estudiantes, por otros integrantes del sector para para ir creciendo. Entonces es un breve ejemplo para presentar cómo no estamos acotados a tecnología, sino más bien es a todo. Y que hoy día estamos obligados también a hacer una manera de innovación en nuestra política y en nuestras políticas públicas. Hoy hablamos del tribunal, es una constante innovación en cómo hacer y atraer a la participación ciudadana. Y qué mejor que espacios como este que rompen lo que podría ser un concepto tradicional de un organismo que está supervisado o digamos identificado para elaborar un cierto proceso o supervisarlo. Y de repente empieza a romper el paradigma y empieza a generar espacios donde vaya interactuando con la ciudadanía. Entonces felicidades por este por este espacio, por este esfuerzo. Y es un poquito lo que lo que pretendo en el libro. Y lo que te quería compartir es que el libro cayó en manos de algunos embajadores del mundo árabe. Y me llegó la petición hace alrededor de seis meses donde se hizo la solicitud a la Casa Real del gobierno de Marruecos para poder traducir el libro al árabe. Y finalmente está traducido al árabe. Estaré presentando el libro al mundo árabe en el en el mes de en el mes de octubre. Entonces, pues ahí les estaré platicando porque es interesante como pues otra visión del lado del mundo, pues de repente empieza a tener pues eco, ¿no? Que la intención es esto, llevar una conversación a la mesa donde se pueda ir nutriendo cuál es el fin de cualquier plática o charla en la cual se trata de enriquecer. Por supuesto, doctor. Y qué honor y qué orgullo que usted nos represente y nos nos saque al mundo y que el mundo sepa de México gracias a estas maravillosas aportaciones literarias. Y además yo le voy a decir, doctor, somos como la humedad aquí en charlas de café. Entonces usted ya nos dijo que sí y yo voy a estar así, mire, atenta para cuando ese libro tenga que ver la luz, estarlo buscando, estar contactando para que venga y nos platique de esta experiencia. Literaria que creo y estoy segura va a ser un boom en todo el mundo. Muchas, muchas gracias, doctor. Le quiero leer el mensaje de nuestra queridísima magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, quien ya se encuentra en la plataforma para escucharlo y dice así. Hola, maestra Norma. Muy buenas tardes, magistrada. Querida Margarita y muy bienvenido a nuestro amigo Javier. Felicidades por su incorporación al Congreso Federal. Lo hará muy bien. Un abrazote, le dice la magistrada. Muchísimas gracias, le agradezco sus cálidas palabras. Y sí, efectivamente, ingresando ahora a la 65ª legislatura, con mucha idea, con ganas de presentar, pues realmente un esquema diferente en lo que viene siendo el marco para que nuestro marco jurídico en materia de ciencia, tecnología e innovación no se convierta en una limitante, sino por el contrario, que podamos construir un marco jurídico que se convierta en una plataforma, que sea un trampolín para fortalecer y de alguna manera, de manera exponencial, crecer estos conceptos, que se entienda que no son de un grupo selecto, que hablar de ciencia, que hablar de tecnología no es un tema que debe de ser acotado a lo aburrido, por el contrario, el aprendizaje, la experiencia, el descubrir, el aventurarte, adentrarte a temas nuevos, deben de ser de emoción. Debemos de entender que las empresas, que la academia, que el sector privado, el sector público, deben de empezar a darle un abrazo a estos conceptos y lo que lleva, para, vuelvo a tomar la palabra, invertir en sus procesos, invertir en la educación, invertir en la manera en la cual nos formamos y que se convierte en nuestro día a día como parte de una vocación. Entonces, pues será parte de los trabajos que estaré buscando presentar y que podamos transmitir y que es divertido y que hay que compartir y que hay que hacernos preguntas y que hay que experimentar y que el hacerte preguntas no necesariamente conlleva obtener una respuesta inmediata, sino por el contrario, quizás son muchas y son puntos de vista que hay que tener la disciplina para poder escuchar, procesar y de ahí construir, que estamos en una etapa en nuestro país donde hay que seguir construyendo, donde hay que apostarle a ciencia, vuelvo a hablar, a tecnología, a innovación, a entender el mundo, cómo está cambiando, a entender cómo este término de la plática que tenemos ahorita sobre los prosumers, que son conceptos que fueron abordados por ahí de los ochentas y que hoy son un ejemplo de lo que sucede. Entonces, es anticiparnos a algo que no podemos frenar. Ya estamos viviendo y en nuestro país es importante entender que mucho de lo que vivimos por parte de la tecnología, por parte de la ciencia, son temas que ya van mucho más avanzados en otros países. Entonces, simplemente vamos en la ola, pero todavía no estamos en la cresta, todavía no estamos hasta el frente, sino somos parte de aprovechemos esa sensibilidad, démonos cuenta del potencial que tenemos, tenemos un gran talento y con ese talento que tenemos, detonarlo, enfocar formaciones como pueden ser programadores, entender el lenguaje que hoy es un lenguaje universal, que es el binario, ¿no? Entonces, de repente, cuando empezamos a entender lo que es escribir código, es adentrarte en otro mundo y, por decir, uno de los tantos temas que me apasiona, pero esa es parte de la agenda que estaré encauzando y presentando. Padrísimo, padrísimo. Javier, yo creo que lo vas a hacer excelente. Gracias. Excelente, te deseamos toda la fuerza, todo el empuje, años difíciles para legislar, muy complejos, la pandemia, la crisis, vienen cosas fuertes, pero siempre es correcto apostarle a las tecnologías. De esto nos dio cuenta la pandemia, la educación per se, ¿no? Se hubieran cerrado, decíamos aquí en charlas de café, se cerró el edificio, pero la escuela siguió. Y eso fue gracias al uso de las tecnologías, dificilísimo para muchas personas que se dedican a la docencia, mi querido Javier, porque imagínate, bueno, pues que tú eres un experto, pero las maestras, maestros, ¿no? Sobre todo en ciertas comunidades que no teníamos, bueno, ¿qué te digo? Yo, una analfabeta digital, no teníamos conocimiento de los usos y de pronto en una semana o dos ya sabíamos usar hasta streaming. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Es el mundo que nos espera, es el mundo que vivimos. Y cuando uno pone atención en diferentes indicadores, porque me gusta realmente, soy una persona que me gusta medir, y me gusta cuantificar los esfuerzos. En lo que hagas en la vida hay diferentes posturas. No es ser un tecnócrata porque se le atribuye que miren todo, pero me parece que cuando uno invierte o cuando uno destina de su tiempo, de sus capacidades, de su conocimiento, de su patrimonio, si le gusta llamar así, es importante poder medir, es importante entender las repercusiones que pueden tener, las ganancias que puedes tener, lo valioso, lo que construyes a partir de él. Entonces, cuando uno empieza a entender lo que atravesamos, la herramienta que fue la tecnología, porque no solamente nos conectó, sino que en los momentos que hoy estamos entendiendo y que seguramente nos va a tomar muchos años más adelante, el poder procesar los efectos quizás psicológicos que habrá en las generaciones que pasaron un tiempo parados de un contacto social, que es en plena formación. Pues bueno, entenderemos las grandes ventajas que tuvimos con la tecnología hoy día de estar mantenido y estar en comunicación. Y pruebas de ciencia tenemos como procesos de creación de vacunas fueron puestas a un estrés y una evaluación y que se logran y que hoy están realmente reactivando economías y que hoy día están logrando que vuelva a haber esta vida social, que vuelva a haber un replanteamiento, que vuelva a haber un entendimiento ante todo de lo que viene, de que es un mundo vivo en el que estamos y que estamos expuestos y que a fin de cuentas tenemos que hacer lo que tiene en nuestras manos para cuidarnos y cuidar el medio ambiente. Entonces, pues sí, esto es la ciencia, esto es la tecnología y por supuesto de la mano va el proceso de innovación, que es lo que estamos viendo todo el tiempo. Y esto me lleva, por ejemplo, a lo que va a suceder con procesos electorales, ¿no? Me ha gustado hablar mucho de Estonia. Estonia es un país que invirtió en tecnología y es un país que desarrolló una plataforma electoral espectacular, donde todo se lleva a cabo en línea. Pero fíjate nada más, ellos abren un proceso o una ventana electoral donde te dicen tomará dos meses, por decir, un tiempo sin tenerlo a la segura el tiempo. Pero tú puedes ingresar a la plataforma cuantas veces quieras y modificar tu voto las veces que tú quieras. El último que cuenta, pues es el que dejas arriba el día que se cierra el proceso. ¿Y esto a qué lo atribuyen? A que te dicen, pues bueno, en la medida en la que tú vas conociendo a los diferentes actores, a los diferentes candidatos y sus diferentes, pueden ser similares u opuestas propuestas, puede ser que te vayan convenciendo en algún punto de tu vida y que no necesariamente estés saturado para hacerlo. Y que tú puedas ingresar en cualquier momento a poder a la plataforma hacer tu voto. Entonces, cuando yo estuve adentrándome en el gobierno electrónico de Estonia, si bien es un país pequeño, son pocos habitantes, bueno, ellos se arriesgaron, porque aquí hay otra palabra, la palabra riesgo es parte de, y no hay que, que no nos debe de espantar. El riesgo es parte de nuestro día a día y hay a quien le gusta el riesgo controlado y hay a quien le gusta un riesgo mayor o menor y lo vemos en todo sentido. Entonces, cuando decides asumir esos riesgos controlados y decides invertir y decides cambiar plataformas de interacción en el gobierno y la ciudadanía con el fin de proveer los mejores servicios, ser eficientes, con calidad, poder ser evaluados, pues de repente no solamente les estás dando un beneficio en calidad de servicios, sino que además los estás volviendo parte de un gobierno. Y entonces abres un canal bidireccional donde la interacción con la ciudadanía va enriqueciendo los esfuerzos que hace o las mismas acciones que el gobierno hace. Y que es, bueno, lo que siempre uno se está cuestionando, ¿cómo le hago para atraer o ganar la atención de mi ciudadanía? Entonces, bueno, pues esto podríamos ir señalando ejemplos y ejemplos de lo que está pasando y cómo está avanzando. Pero es uno de los tantos ejemplos que hoy se pueden presentar sobre cómo vamos viendo hacia el futuro y entendiendo que cada vez más las personas tenemos con nosotros un dispositivo, en la mayoría, por ejemplo, es un país inteligente que nos permite acceso a Internet y que de ahí nos llevaría, por supuesto, a los retos que tendríamos que entender, que atender, que es la conectividad. Y esta conectividad no solamente me va a dar acceso a educación, no solamente va a dar acceso a la información que está ahí, pero a todas aquellas soluciones o propuestas que mi gobierno va a ir desarrollando para hacer mi vida más sencilla o poder tener en consideración mi punto de vista. Y por otra parte, como lo vimos en este tiempo de pandemia, pues mi interacción comercial o económica, donde lo vemos reflejado en cuáles son las empresas que más vendieron y que más crecieron en el último año y media, y son todas aquellas que están vinculadas con tecnología, servicios y, por supuesto, el tema transaccional. Entonces, también no es descabellado ir pensando que el día de mañana, pues, el circulante quizá deja de ser parte de y recaemos al 100% en un intercambio de todo tipo a través de electrónico y aplicaciones. No lo sé, no es descartarlo, es decir, ya tenemos esos comportamientos, ya está sucediendo cosas que parecían una experiencia que no iba a suceder, pues nos damos cuenta que sí lo está haciendo y que es una medida que puede ser segura, que evitaría hasta tipo de delincuencia, que son procesos que si son bien armados, pues son anticorrupción, son transparentes, son fiscales o fiscables. En fin, creo que se puede ir construyendo mucho y que el gran reto que hoy tenemos y que el presidente ha abordado, me parece, es conectividad. ¿Cómo hacemos que los mexicanos tengan conectividad? Para que no se entienda que la conectividad lo que me va a dar es acceso a mis redes sociales o como la gran mayoría de las personas que tenemos un dispositivo, gastamos en temas. Y normalmente cuando me dirijo a los jóvenes, les hago una reflexión o les invito a hacer una reflexión. Les digo, a ver, ¿cuántos de ustedes tienen un dispositivo? De ahí es la primera pregunta. De ahí, ¿cuántos tienen un dispositivo inteligente? De ahí la que sigue es perfecto. ¿Cada cuándo lo usan y para qué lo usan? Y cuando haces esa pregunta, la hago con el fin de entender qué estamos viendo y presente y cuáles son las necesidades. Porque si bien es un argumento ya usado constantemente cuando de repente voy a las universidades, pues no hay esa reflexión. Pero si les tenemos en la mano un dispositivo que nos da más acceso que el que tenía el presidente de los Estados Unidos hace 30 años. Entonces, ¿a qué nos llevaría esto? Pues a tener la disciplina, porque a fin de cuentas todo se traduce en disciplina, de saber hacer las preguntas correctas. Y eso me lleva a mí a tener un proceso de pensamiento. Y si yo me despierto en las mañanas y hago una pregunta, la cual puede parecer muy sencilla, pero no lo es, y decir, bueno, ¿por qué el cielo es azul? Y entonces me meto y pregunto al navegador que utilice o consulto los blogs que me den confianza. Y de ahí voy a sacar, no la respuesta que es, pero podré sacar 5, 10, 15, quizá unas en contra de otras, pero me van a ayudar a generar mi proceso de entendimiento, mi proceso de procesar información. Y de ahí yo ir teniendo mis conclusiones. Entonces, en la medida en la que uno va teniendo esta disciplina, va teniendo esta comunicación, esta interacción, te das cuenta que este dispositivo al cual la mayoría de los jóvenes decide fotografiar el plato antes de que me lo coma, el plato mientras me lo como, el plato cuando ya me lo comí y lo subo en mis redes, pues bueno, de repente resulta que las conversaciones, en vez de ser tan superficiales, empiezan a tener contenido. Y esa parte nos lleva a entender que tenemos que abrir un proceso de educación, porque a fin de cuentas esto es como en cualquier lugar, nos están dando una herramienta, pero sin una capacitación. También sin una capacitación, sin un entendimiento. Y nos dicen, bueno, con este puedes estar en contacto con todos tus amigos. Perfecto. Ya lo estoy, los veo en el día. Pero si me vas a dar un canal abierto 24 horas y mucho más rápido que cualquier otro mecanismo, pues bueno, platíquenme cuáles son los puntos positivos y cuáles son los puntos negativos. Y también enséñenme a extraer lo más de este dispositivo. Y cuando me percato que a través de este dispositivo puedo accesar a todo tipo de formación profesional, porque hay una cantidad de espacios donde no solamente me van a dar capacitación técnica o capacitación en el sentido de profesión o de usos, sino también puedo tener acceso a capacitación de niveles universitarios. Y que muchas plataformas ya están ahí gratuitos. Entonces, cuando me doy cuenta que tengo todo para crecer, pues solamente necesito que me den un acompañamiento para que me digan por dónde, cómo, qué me gusta y entender que en mi tiempo y espacio, qué puedo hacer por mi comunidad. Y creo que eso es parte del gran reto que debemos de abordar cuando decimos, muy bien, vamos a lograr la conectividad, pero ¿logremos la conectividad para qué? Para estar conectados del mundo, para entender qué está pasando, para saber que hoy día, mientras estamos hablando, hay misiones que están llegando a Marte, donde hoy día estamos refrendando que la especie humana, pues estamos siendo interplanetarios. ¿Por qué? Pues porque ya está planteada una misión para llegar en el 2030 a colonizar Marte. Si está bien utilizado el término o no de colonizar, si lo voy a evitar, en fin. Pero ya estamos teniendo otras rutas de comportamiento, donde nos falta entender también nuestros océanos, donde nos falta conocer tanto, como bien lo mencionabas la experiencia pasada, del COVID, de lo que estamos atravesando y las grandes variantes que tiene, que en la medida que uno piensa que ya está resuelto, no, aparece algo nuevo. Pero esto es información, esto es el día al día. Y si logramos de alguna manera contagiarle a los jóvenes, a las nuevas generaciones o aquellos que tienen acceso, porque la verdad no es un tema de edad y me equivoco al principio de enseñar a los jóvenes, pero todos aquellos que tienen un dispositivo y que pueden de alguna manera accesar, hay que hacerse las correctas preguntas. Y si yo me hago esa disciplina, como empezaba al inicio de esta reflexión, y lo hago en la mañana o lo hago en la tarde, pero que yo sepa que me despierto y quiero hacer una pregunta, aprenderé también a formular preguntas correctas. Que como muchas veces les digo, más allá de la respuesta, lo que necesitamos es aprender a hacer estas preguntas que tengan fondo. Entonces, pues bueno, es un poco lo que me parece que gira en torno a los conceptos cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de innovación. Y algo que me parece muy lindo cuando uno habla de esto, es que no hay fronteras. Es que hoy hay una participación donde el compartir conocimiento te hace crecer. Y también lo presento con un ejemplo gráfico. Y es decir, si esta fuera un edificio de 10 pisos con 100 escalones, pues no es lo mismo estar empezando en el cero cada quien desde su país, desde su trinchera, desde el punto en el que me encuentra, que a que voy compartiendo comunicación, voy compartiendo mi información, voy compartiendo mi conocimiento, y ya no arranco del cero. Ya estoy arrancando en el piso uno, para otros el dos, para otros el tres. Y como especie vamos creciendo. Y de repente nos estamos dando cuenta que el conocimiento no es de unos, como nuestra historia nos lo ha señalado tantas veces, donde el control de la información o del conocimiento, pues bueno, te va a poder al revés. Hoy hemos aprendido que compartir este conocimiento de una manera responsable, sin duda, lleva puntos de vista diferentes, pero así somos. Pero que lo que estamos haciendo es crecer, crecer y sensibilizando y entendiendo dónde estamos, los grandes retos que tenemos y que tenemos que afrontar, y que quizá en otros espacios lo están haciendo de una manera que los cuales puedan tener un efecto inmediato positivo en mi comunidad. Y así nos encontramos, por ejemplo, páginas, o espacios más allá de páginas, portales, donde se refleja actividades, donde uno escribe sobre padecimientos, y de repente otros tantos van escribiendo y cómo fueron tratados. Entonces es lo que es este intercambio de información, lo que va reflejando cómo atenderlo. Entonces, pues bueno, es una plática que podríamos hablar tanto y que me apasiona porque es lindo ver que no hay fronteras, es lindo ver que el conocimiento une, que los idiomas o las lenguas dejan de ser esa barrera, que ya la barrera geográfica, la limitante de un país tampoco existe, pues estamos hoy conectados en línea, entonces esas las haces a un lado, y de repente te encuentras que son las ganas de conocer, de descubrir las que te tienen entusiasmado y en búsqueda de algo nuevo. Entonces, pues bueno, eso es lo que sostengo, que creo que debemos de ir compartiendo y de ser hasta cierto punto entusiastas, de poder transmitirle a los demás conoce, aprende. Claro que de repente llevo una responsabilidad y uno dice, es que la medida que más conozco de repente me siento más angustiado. Bueno, pues sí, es parte de, y son parte de las responsabilidades que tenemos que hacer. No se vale no querer conocer para yo estar tranquilo. Bueno, también hay que ir definiendo los datos, pero bueno, eso también es una manera en que nos encontramos de muchas personas. Oye, doctor, por ahí dicen que el que nada sabe, nada teme, doctor. Entonces, por eso es que nos acostamos en esa orilla. Oye, pero fíjate que te estaba siguiendo puntualmente y estaba tomando notas, muchas cosas que has dicho que me hacen mucho sentido. Mira, primero el Politécnico Nacional, ¿no? Yo creo que grandes alianzas allí en el Instituto Politécnico Nacional, grandes creadores de tecnologías y que seguramente harán un match contigo. Y por allí te voy a platicar y te voy a compartir el teléfono, si me lo permites, del doctor Juan Luis Díaz de León. Fíjate que él, ahorita que hablabas de las tecnologías para lo electoral, él fue el creador del primer, en el 2000, por ahí creo que, no, no que el 2000, en 1997, 94, nos platicaba que fue el creador de la primera casilla electrónica en el país que nunca, ¿no? Nunca vio la luz, es decir, está el prototipo, ya funcionó, se puso a pilotaje, pero bueno, por problemas de presupuesto y de temas, no se dio la oportunidad de darle vida, pero él nos platicaba y yo creo que te va a encantar conocerle, van a ser un match tremendo, amante también tremendamente de la tecnología y de la innovación, y nos platicaba ese espacio, fíjate qué impresionante, cómo funcionaba, tiene claro cómo funciona y cómo se manejaba, y él asegura que es absolutamente seguro para el resguardo y obviamente la garantía del sufragio en las ilusiones mexicanas. Bueno, creo que ahí pueden hacer un buen match. Me sonó, me sonó, dije, bueno, está padrísimo. Oye, qué increíble, la verdad es que sí, y hoy reflexionando un poquito sobre el tema, ya cabe la venta, pues es muy fácil, porque a fin de cuentas la recopilación que tenemos de los datos biométricos, pues bueno, podemos utilizar huellas de cadactilares, podemos utilizar la huella de voz, el iris, en fin, hay tantas maneras en las cuales tú puedes construir la manera de interactuar y de, lo más importante, generar una identidad única hacia una persona, que creo que eso es de los puntos más relevantes que ustedes como instituto, pues a fin de cuentas están vigilando, ¿no? Y encantado, me dará mucho gusto platicar con Juan Luis Díaz de León, y que por cierto, al Politécnico le tengo mucho cariño porque hace años me tocó interactuar con el doctor Raúl Rojas, el doctor Raúl Rojas, que le llamaron a la Universidad de Berlín, pues él se volvía loco, había apasionado por trabajar con sus alumnos con autos autónomos, entonces estuvo trabajando y trabaja con autos autónomos, como cómo programas un auto, y de hecho hace carreras con sus estudiantes, hacen circuitos para que pues vayan evadiendo obstáculos y a ver cuál hace el menor tiempo, pero esto que inicia como prototipos de laboratorio lo llevó a un grado de tener un auto autónomo de tamaño y escala real, y que pues su intención era que pudiera ser utilizado en zonas como el centro de la Ciudad de México, los cuales pues no solamente son autos inteligentes, son autos ecológicos, no contaminan, entonces de repente empieza a ver que un descubrimiento tiene una repercusión, y de ahí lo invitaron a la Universidad de Berlín, entonces pues sí, me agradaría mucho conocerlo porque al Politécnico le tengo mucho cariño, mi casa es la UNAM, pero a fin de cuentas nada como siempre encontrar espacios donde lo que une la concurrencia, pues es esta parte de hacernos preguntas que nos van enriqueciendo, entonces encantado de la vida de conocerlo, y pues más, ahora me quedo con el tema de la primera casilla electrónica, fíjate que indagaré un poquito al respecto, porque suena un proyecto interesante a fin de cuentas. Sí, maravilloso, te va a encantar porque además es como tú Javier, apasionado insisto de la tecnología, entonces te lo explica de tal suerte que bueno, una persona con la ignominia mía, ¿verdad? O sea, entendí perfecto, entendí perfecto cómo funcionaba, a dónde se guardaba la información, o sea, es una maravilla, de verdad lo vas a disfrutar muchísimo. Doctor, tengo antes de entrar al tema, porque bueno, esta pregunta me va a llevar al tema. Bitcoin, dinero electrónico, ¿es mito? Les digo siempre a mis paredes, ¿mito, realidad o reto? Mito no es porque es una realidad. Reto, pues lleva muchos retos. A fin de cuentas, habría que entender qué viene siendo esto, ¿no? Y seré un poquito gráfico de nuevo. Si imagináramos que esto es un tren que lleva vagones, pues cada vagón conlleva o lleva información protegida. Y esta información protegida puede ser información financiera, puede ser de algún documento, en fin. Entonces, ya sucede. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, tenemos que tener regulaciones en cuanto a los temas financieros, porque a fin de cuentas lo que hablamos hace rato, pues son temas que no respetan las fronteras. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar para cuidar temas de transparencia, temas fiscales, temas de lavado de dinero, temas de que se haga el correcto uso? Porque la tecnología, como todo lo que hacemos, pues tiene dos caras, ¿no? Se puede utilizar para el bien o lo pueden utilizar para el mal. Pero entonces, pues sí, el Bitcoin a mí me llama mucho la atención. Me parece que recientemente hubo algún pronunciamiento por parte del gobierno de México a través de la UIF, tendría que rascarte para poderte responder exactamente qué hubo, pero señalaba algo al respecto. Entonces, sí es realidad, no es un mito. Y lo ves en la bolsa, lo ves en acciones, lo ves en que ya genera riqueza, ya tiene personalidades que las representan, ya tienes intercambio comercial diario, ya cotiza, ya tienes personas que invierten en ello. Entonces, es una realidad. Ariel, a un lado el tema del mito. Y lo más bonito de eso creo que sería la parte de retos, porque es ahí donde tenemos que sentarnos a ver los retos que conlleva el sustituir nuestros modelos tradicionales por uno que se presenta de manera novedosa. Y que no solo eso, vayamos a un tema político, como no sé si recordarán los que nos escuchan, que el mismo presidente de Guatemala señaló que iba a sacar su criptomoneda. Entonces, de repente, ya no es un tema que queda aislado a entrepreneurs o personas vinculadas con la tecnología o del mundo financiero. Por alguna razón, habrá que entender que de repente un gobierno dice, sacaré la mía. Claro que del dicho al hecho hay otro tanto, pero pues ya de repente es discurso de un líder de un país. Entonces, ahí está. Los retos van a ser bastantes. Muy interesantes, muy interesantes. Ojalá y no haya anarquía en el tema, ¿no? Sería una cosa impresionante. Ahora sí, doctor, ¿qué entendemos por prosumer? Que, bueno, como bien lo decías, es una terminología de ya muchos años, por lo menos 10, pero que en México, te lo juro y no te miento, difícilmente alguien conoce o entendía el tema. Todos somos prosumers, solamente la chaviza millennial, o solamente los empresarios y las empresarias. ¿Qué es, doctor? Bueno, fíjate que abordas la pregunta, me gusta, porque es decir, si todos lo somos. De repente actuamos de una forma y estamos siendo de la manera en la que ya nos han definido. Simplemente no lo sabemos. Y sí, pues sí, así vengo siendo, un consumidor activo, un consumidor del cual doy mi información. Hasta que nos hacen reflexionar sobre estas características, es donde yo me identifico y digo, ¡ah, caray! Sí, pues sí, yo soy uno de ellos. Entonces, me parece que primero hay que tener claro cómo se ha modificado el rol del consumidor. Pues hoy día, a fin de cuentas, vamos a asociar la palabra prosumidor o prosumer con consumidor. Entonces, pues, si nos vamos unos años para atrás, donde el consumidor poca voz tenía, poco voto tenía, y lo que tenía, si había alguna, sea positiva o negativa, estaba limitado a la esfera bajo la cual te movías. Y que si querías tener algún tipo de reclamo o constructivo hacia la marca o al producto o servicio que te ofrecían, pues estabas encasillado primero a las políticas de aquel que ofertaba el servicio producto fuera empresa, persona moral o persona física. ¿Para qué? Pues para saber si les interesaba escuchar lo que el consumidor tenía que decir o si solamente escuchaban en estos procesos cuando hacían sus estudios de mercado para lanzar, perfeccionar sus productos, sus servicios. Entonces, dependía mucho de esa interacción. Si había una ventanilla, digámoslo así, abierta a escucharte y si además la había, si la procesaban y si la procesaban, si le daban seguimiento y te participaban de lo que esto arrojara. Entonces, de repente, eso es a lo que estábamos acostumbrados. Fue cambiando, por supuesto, por la presión de los consumidores, de los hábitos que se van modificando y que de repente dice, oye, esto no estoy de acuerdo, ¿cómo lo puedo presentar? O en esta empresa que adopta nuevas políticas, me estoy sintiendo identificado no solamente en el producto, sino también ahora me siento identificado con la empresa. Y es donde de repente empiezan a haber estos conceptos que, por supuesto, todo es para mejora de una empresa socialmente responsable. Y te percatas que la empresa adopta otro papel donde no solamente es obtener un beneficio económico, sino que le regresa algo a la comunidad o a la sociedad y empiezan a encauzar estas acciones que van a tener una repercusión positiva en tu entorno. Y entonces de repente ya hay un sentimiento que me acerca más a la empresa. Y de repente ya soy más de la empresa que de los productos o servicios. Y de repente ya me convierto yo en un portavoz de esta empresa. Y al rato soy yo quien está avalando los productos de esta empresa. Entonces, eso es lo que está pasando con las transformaciones de los consumidores. Porque no solo eso, al rato de repente me veo enfrascado en discusiones sobre la tecnología que utiliza o no una empresa. puede ser de calzado, puede ser textil, de ropa, y donde yo tendré las discusiones sobre si es fresca o no, si me mantiene caliente, frío, y sin conocer a fondo, pues ya estaré yo defendiendo mi empresa. ¿Por qué? Porque me sentí identificada, me sentí identificada con ella. Entonces, te empiezas a dar cuenta que el consumidor del día de hoy, pues no solamente ya no es conformista, te diría que es inconformista, es crítico, es exigente, ¿no? Empiezas tú a tener y a elevar tus niveles, no solamente de tiempo, sino de calidad, y empiezas a hacer comparativos, y se niega además a aceptar las cosas por sistema, ya no es lo que te dicen que vas a encontrar en un anuncio. Y lo estamos viendo también en otro indicador, como te hablaba en un principio de los indicadores, donde cómo se invierte en la mercadotecnia, cómo te hablan ahora, cómo te dirigen. Entonces, ahora ya buscas una tercera persona que emerja de la sociedad. ¿Por qué? Porque le vas a creer más a esa persona que a alguien que normalmente está y tú sabes que recibe un pago para hablar bien de la empresa. Entonces, se empieza a ver cómo se están comportando las empresas para vender sus productos y servicios o acercártelos al consumidor. Entonces, ¿qué está sucediendo? Nos estamos convirtiendo en parte del proceso de las tomas de decisiones. Y esto también se empieza a ver a cómo vamos a influir con nuestras opiniones, cómo expresas tu gusto, tu interés, y que no tiene que ser verbal. Muchas veces, como lo estábamos abordando en un principio que es donde más crecimiento están teniendo algunas redes sociales, con una imagen. La cantidad de fotografías que se toman al día es mayor a todas las fotografías que se dan por día a las que sucedían o se tenían en stock antes del año 2000. Entonces, esa es la cantidad de información que estamos generando. y ahora de ahí tienes que aprender a procesarla. Entonces, también las empresas están obligadas a invertir para, a través de un Big Data, si puede ser, o procesar la información, lo que está saliendo, porque tengo que entender qué es lo que la gente está opinando de mí como empresa, con mis políticas, con mi reacción ante la comunidad y los servicios, pero también mis productos y servicios. Y le meto, además, a todo esto, las cadenas de producción, si soy ambientalmente responsable, si cuido o no la comunidad donde tengo, si es una fábrica, una fábrica, donde proceso alimentos, pero no solo eso, también, sino lo que sucede hoy, que es ampliamente criticado la empresa Amazon, donde llega, pues adquiere las empresas de logística, en vez de fortalecer las locales. Entonces, ahora está viviendo o va a ir un proceso de rechazo donde las comunidades están diciendo, señor, tiene y cuida lo mío, cuida, cuida partes de lo local. Entonces, de repente, nos estamos convirtiendo en parte de toda esta cadena que es un círculo. Entonces, pues, ¿qué ha sucedido? Que las nuevas tecnologías, estas tecnologías exponenciales que vivimos, que ayudan en ambos lados, pues, bueno, no han abierto este nuevo perfil de consumidor. Y entonces, sí ya puedes tú entrar en esta categoría y decir, esto es un prosumer. Entonces, si uno entiende que tiene una expresión, comentarios, participa sobre la manera en la cual está reciendo el propio servicio, pues, podríamos atribuirle el concepto. Y que no es malo, es por el contrario, qué bueno que está sucediendo, porque es lo que todo mundo busca, cómo le hacemos para elevar la calidad de los servicios o productos que recibimos. O no quedarme en calidad, sino quizá también hasta de responsabilidad social, como hoy llevamos a la mesa tantos temas del impacto que tiene la carne o el impacto que tiene lo orgánico, lo inorgánico, o la reflexión que hay sobre la alimentación del ganado y el impacto que tiene con el agua. Entonces, de repente empiezan a haber otros elementos que yo desconocía, que hoy hago parte de mi juicio antes de comprar algo y de repente digo, oye, espérame, si voy y compro estas hamburguesas, entiendo que esta hamburguesa se trasladó 2 mil kilómetros para llegar aquí el impacto ambiental que está teniendo, nada más por trasladarlo desde esto, me dio en carbonos, pero también la cantidad de agua que utilizaron para... Y entonces, de repente empiezan a haber elementos que hoy tomamos en consideración y que no lo hacíamos antes de tomar una elección y que entonces de repente empiezan a tener más información. Uno de los contaminantes mayores que existe, que tenemos, es la industria de la moda. ¿Por qué? Pues porque recordaremos a nuestros papás en mi caso y abuelos donde decían, ¿sabes cuántos años tienes este traje conmigo? Pues tiene 10 o tiene 15. Eso ya no se escucha porque las modas se hacen casi por temporada. Son mucho más económicos, pero son por temporada y eso es una contaminación de agua, de textil brutal. Cuando empieza a haber esa reflexión de no es la moda, sino el impacto que yo como consumidor estoy teniendo en mis hábitos, empiezo a moderarlos o empiezo a darles otra ruta. Entonces el prosumer empieza también a tener una injerencia sin lugar a duda de lo que eso nos está poniendo en la mesa y eso lo vamos a ir viendo en los diferentes sectores. Constantemente vamos a ir viendo cómo vamos a ir marcando los tiempos que también pues son los tiempos que nos van marcando las grandes empresas para que tú vayas, para que tú vayas a generar. Entonces el papel que hoy vamos a tener como prosumer es fundamental para enriquecer los sistemas y cuidar si es que estamos conscientes de nuestro de nuestra viente. Entonces, pues bueno, en algún momento quizá fue concebido como un grupo minoritario, que su composición fueran los pocos los que hablaban que iban a tener no sé si el valor o alguna característica o un foro o un espacio. Por eso señalaba que valdría la pena leer el libro para quienes no lo han hecho de la tercera ola de Alvin Toffler donde justamente él aborda este tema y que además que había sido mencionado por cierto en los años 70 por McLuhan y Nebit donde hablaban que gracias a la tecnología el consumidor acabaría siendo un productor. Entonces, de repente estamos hablando de temas de comportamientos que se predecían hace 50 años. Entonces, de repente pues vemos que no es algo nuevo sino que es algo que ya está sucediendo. Entonces, quien no lo ha podido leer les recomiendo ampliamente es un libro interesante donde cuando uno voltea también para atrás y empieza a vivir teorías económicas o modelos de ciencia ficción y te dices ya estoy ahí es como se veía el mundo para unos y como lo vemos hoy. Me gusta ejemplificar esto con aquella caricatura que hoy la encontramos en YouTube difícilmente un programa pero eran los Jetsons y hago siempre este comparativo entre los Jetsons y los pica piedra ¿qué quieres ser? Los pica piedra tenían resueltas la vida pero los Jetsons fueron construyendo hablamos de robots o bueno se presentaban robots que interactaban con la familia ya existen hablábamos del internet de las cosas hoy es lo que nos tiene conectado hablábamos de autos voladores ya hay hace cosa de dos meses hubo el primer vuelo de autovolador de 30 minutos entonces cuando uno reflexiona ya hubo un autovolador y cuando ves que las plataformas como Uber o de servicios compartidos están hablando de construir así como tenemos los sitios de taxis están pensando hacer eso pero para autos voladores entonces de repente empiezas a ver esto es otro esto es otro mundo y cuando estamos viendo algo que sucede todas las semanas sobre cohetes de empresas vinculadas entre iniciativa privada y pública que despegan y que aterrizan y que no hay un desperdicio y que la idea es cómo hago para transportar en el menos tiempo y menos impacto de un lado del hemisferio al otro pues de repente te estás dando cuenta de lo que estamos hablando de lo que viene siendo el tiempo y las necesidades que vamos a ir cubriendo o los viajes intergalácticos o sea el turismo espacial que ya lo tenemos entonces de repente salgamos del prosumer que está ahí consumiendo sino que ahora también tienes un consumidor que exige nuevas experiencias o demanda nuevas situaciones y que empieza también a demandar responsabilidades y que ahí como iniciaba en un momento señalar que nos van a ir escuchando las empresas o los que proveen algún servicio o producto en las dos palabras para no solamente ser empresa socialmente responsable sino irán creciendo los diré reclamos o solicitudes de la sociedad para lo que nos van a lo que nos van a ofertar entonces pues bueno ahí estaríamos hablando que ante los mercados que normalmente estaban siendo dominados por por pocas corporaciones pues era difícil concebir que que hubiera una voz que hubiera un voto y que el papel pues básicamente era pasivo entonces en la medida el que el mercado fue creciendo pues bueno de repente o más bien deja tú el mercado los consumidores empiezan a hablar y el y nos dimos cuenta del poder que tiene o que radica en el consumidor pues empezó a cambiar la narrativa y empezó a convertirse en un trato muy diferente entonces que ayuda pues como te decía las las nuevas tecnologías las tecnologías exponenciales en este caso pues lo que lo detona es es la web y de repente empiezan a haber comunidades interactivas y de repente nos dimos cuenta que no solamente tienen que convencer al consumidor no porque ya no es un tema de manipulación porque a fin de cuentas el convencerte de algo que no has probado pues te voy a manipular de cierta forma sino que ahora te tengo que escuchar y tengo que escuchar lo que me digas me guste o no y que si tienes una crítica que hoy día lo vemos y no es atendida la repercusión que tiene en tu entorno puede ser muy grande entonces eso te lleva a otro dinámico ¿no? a otro a otro a otra manera de actuar entonces bueno estamos viendo que esta es la combinación oye adelante adelante te escucho gracias gracias mira me viene me hace tanto sentido con la metodología que se usa ya en otros países denominada justicia abierta y que por ahí ya y tec de Monterrey abrió un tema de de acceso tecnológico para comentar o para ir siguiendo el camino de de legisladores y y y bueno sobre todo de de senadoras senadores diputadas diputados este e ir comentando ¿no? ciertos aspectos entonces me sonó muchísimo me hizo mucho sentido el tema que 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 nos abordaste hoy tan maravillosamente con este otro que surgió también increíblemente el 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 tec de Monterrey sacó esta aplicación que va a ir midiendo el camino entonces bueno pues yo te paso el tip te voy a pasar el link gracias porque este va a estar allí esta medición y bueno pues es eso es comentar es abrir el espacio también a la ciudadanía para ir siguiendo decía el director de esta aplicación es para que veamos si van cumpliendo con lo prometido en algún momento pero también para aplaudir o o o o impulsar algunas iniciativas que ellas y ellos estén poniendo sobre la mesa javier buenísimo buenísimo te voy a pasar la liga te lo prometo buenísimo te lo agradezco mucho y si me permites una reflexión al respecto por favor por favor hablaba yo de hablaba yo de productos y servicios y la educación manejemoslo como los dos entonces también creo que las instituciones educativas van a tener que escuchar a los estudiantes a los egresados de de las carreras que que ofrecen para decir lo que tú me estás ofreciendo no me prepara no son las herramientas que necesito hoy para 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 ser una mejor persona o mejor profesionista en el mundo o lo que me das no encuentro el empleo o no puedo aplicarlo o que quizá hay otras necesidades y que están basadas en las necesidades de mi día a día yo por ejemplo te daré temas en algún momento y creo que ese gobierno se rescató el civismo que se lo habíamos quitado nadie nos habla de finanzas nadie nos enseña a que cuando tú sales y empiezas a trabajar te dicen cuál es el modelo básico que tendrías que utilizar sobre tu primer sueldo o cómo manejarte es muy tarde cuando de repente estás endeudado con tarjetas con créditos que nunca debiste haber tomado entonces hay carreras que debemos ir preparando no solamente a nivel preparatoria sino en toda la la en toda en todos los niveles educativos entonces creo que también las instituciones educativas también empezarán a escuchar de los de los alumnos vigentes o o que ya han salido y finalmente si me permites te dejaré cuatro puntos para que quede claro una definición sobre el prosumer y no dejarlo y que no se vaya a confundir con el internauta tradicional entonces pues uno te diría que la opinión de ellos cuenta ¿no? son usuarios que les gusta estar compartiendo con sus opiniones sus puntos sus puntos de vista y no te será una gran comunidad puede ser con la tuya que tienen que probarlo que tienen que vivir la experiencia ¿no? es decir si no lo compruebo pues no me la voy a creer entonces tengo que estar yo ahí luego comparten para tener una para ser influentes y finalmente también te generan contenido entonces yo creo que estos cuatro pueden ser puntos en los cuales podrías identificar la manera en la cual te comportas que te podrían definir un prosuma sin lugar a dudas nos queda un chorro de aprendizaje Javier creo que de verdad contigo van a ser dos horas no hay más porque estamos todos ¿no? en entera este en completo aprendizaje en completa absorción nos tienes porque además de ser un excelente orador tienes toda la experiencia toda la experiencia te sustenta todo 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 tu background en materia de innovación bueno pues además la trayectoria que traes adentro del mundo este pequeño y gran mundo gracias Javier López Casarín una frase un comentario último para esta tu audiencia en tu programa Javier encantado de la vida yo les dejaría más que una frase es un concepto es actitud es estarnos preparando no se vale no poner atención al entorno a tu presente para poder ir hacia donde hacia donde quiero dirigir mi vida es importante con todo lo que tenemos hoy al acceso a la información darme esa esa manera de vida ser responsable ser una persona que genere impactos en mi comunidad en mi comunidad me puedo ir desde mi entorno pequeño que puede ser mi familia hasta el grande que puede ser mi ciudad mi ciudad o mi país y pues parte de ser innovador parte de adentrarte a lo desconocido es tener miedo no hay que tenerle miedo al miedo hay que entender que es parte de un proceso y hay que verlo como algo que te va a incentivar a crecer padrísimo muchísimas gracias Javier López Casarín en este charlas de café de súper manteles largos con un grande de la innovación y la tecnología buro parlamentario mi querido Javier para que sé que tienes toda la la tecnología a tu disposición se llama buro parlamentario la aplicación que creó el TEC de Monterrey y que ya está disponible para la ciudadanía te dice la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez una charla de excelencia gracias Javier López Casarín por confiar en el tribunal y en este programa un abrazo y mucho éxito te dice la magistrada gracias a todos ustedes por su tiempo a fin de cuentas es lo que les puedo agradecer nuestro tiempo y cuando uno decide compartirlo con alguien más es un honor haberlo compartido el mío con ustedes y ante todo recibir su tiempo y su atención no solamente los de ustedes sino de aquellos que nos están acompañando en esa transmisión así es mi querido Javier muchísimas gracias a todas y todos los que estuvieron hoy atentos a esta charla de acompañarnos con el doctor Javier López Casarín pero además que ya nos colamos para que nos venga a presentar su libro yo ya me apunté y no lo voy a soltar entonces ahí nos estaremos viendo muy prontito querido doctor si me lo permiten daré un aviso rapidísimo plan de campaña de salud doctora María del Carmen Silva con el tema cómo superar un vuelo en tiempos de pandemia este viernes en puntito de las 10 de la mañana conduce la licenciada Ana Bela Arellano Mendoza directora del Instituto de Formación y Capacitación querido querido Javier muchísimas muchísimas gracias un gran honor estar compartiendo contigo gracias a todas y todos muchísimas gracias comunicación social y relaciones públicas gracias siempre al DIF de la Ciudad de México un abrazo fuerte que pasen una excelente noche muchísimas muchísimas gracias gracias Javier hasta el próximo me